hola amigos bienvenidos a un vídeo más nos vinimos a Perú a pesar de que nos contaron todo esto y algo que nos decían es que este paso es uno de los pasos más problemáticos que tiene Perú pero antes de empezar con este vídeo les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita si no se pierdan de ningún vídeo que vamos a estar haciendo acá en Perú ya hicimos la entrada Perú pero esto arrancaba hace unos días hace dos días exactamente y todo esto pasaba estamos listos estamos listos estamos terminando de desayunar en una copa en una estación de servicio acá en vallenar ya estamos manejando desde hace unas dos horitas y pico que salimos de la serena nos despertamos como a las 4 de la mañana y 5 y media a las 6 de la mañana ya estábamos saliendo de la estación de servicio bueno ya encarando para nuestra nueva frontera nueva antigua frontera salimos igual re mentalizado que iba a ser un viaje largo de dos días porque es un tirón importante grande pero bueno acá estamos todos ya cargaditos y todo ¿cómo van ustedes? muy bien estamos jugando André haciendo videollamada en media de la ruta y acá donde pensábamos que no venía nadie que no había nadie y encontramos también allá dos viajeros en bicicleta estamos en medio de la ruta allá en Atacama yendo rumbo norte así que paramos porque me había agarrado un poco de sueño así que bajé y tiraron las piernas y tal así que bueno ahora vamos a seguir hacía rato que no metíamos bastas horas ya llevamos unas 6-7 horas así que bueno seguimos avanzando en esta ruta nos cruzamos con un convoy que llevaba las partes de un generador eólico y después llegamos hasta la mano del desierto donde corría un viento que se puede ver claramente en el vídeo nos enteramos que esta escultura está hecha por el mismo artista que hizo la mano en la playa de Punta del Este en Uruguay y después de unos kilómetros más llegamos llegamos a Antofagasta para un merecido descanso Segundo día de viaje y ya estamos ahí con el Dunita parqueado hace como 4 horas 5 horas que ya salimos desde Antofagasta bueno vamos ya camino hacia Arica la verdad que el día de hoy empezó muy muy frío el frío del desierto es el famoso frío del desierto que en el día es un calor de morirse porque ayer era tarde un calorón y a la mañana súper 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 helado así que bueno este es el camino que nos está acompañando el día de hoy la verdad que como ven bastante bastante monótono pero se disfruta de igual manera la verdad que la verdad que nos está acompañando el día de hoy la verdad que nos está acompañando el día de hoy Llegamos a este punto, ya entrando a lo que es Iquique, o a la región donde está Iquique, y nos encontramos con un control de aduanas, así que vamos a ver qué es lo que piden. No sabíamos que estaba esto, nosotros pensábamos que me íbamos a tocar la aduana hasta Arica, pero me parece que Iquique es Zona Franca, entonces por eso es que se hacen estas vueltas. Perfecto, claramente era por que estábamos entrando a Zona Franca, entonces por eso es de control. Muchos no pasaron, ¿eh? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos a Perú! ¡Yujuuu! ¡Chau Chile! ¡Bienvenido a Perú dice ahí! ¡Suelo en Perú! ¡Vamos a ver Pido Kiko, que es todo el Perú! ¡Mira que lindo Perú! Ah, el logo, ahí que dice Perú. ¡Qué belleza! Llegamos hasta el Paso Fronterizo Acá aparece. Se me fue el nombre. Y nos íbamos a encontrar con un Perú totalmente renovado porque, a ver, nosotros ya estuvimos en Perú y cuando las Vedas tenían un año recordamos un paso hacia Perú muy lento. Muy sencillo. Muy sencillo. Desde Bolivia, desde Copacabana, hacia el lado de Puno en Perú. No sé si nos traicionó la memoria o qué, pero en esta parte exactamente hicimos seis pasos. Tremendo, tremendo. Y algo que nos decían es que este paso es uno de los pasos más problemáticos que tiene Perú. A nivel burocracia, digamos. A nivel que tienen que hacer mil cosas, mil pasos, mil pasos, mil pasos. Y al final es todo una traba para hacerte perder muchísimo tiempo. Claro, incluso la entrada a Chile, que es esta entrada integrada, fue recontra sencilla. Y decíamos, bueno, ¿cómo es que no aplican esa sencillez también acá para evitar no solo esos seis pasos por cada persona que ingresa, sino por la cantidad de vehículos, de colectivos, de transporte que entra? Pasa mucha, mucha gente. La fila era muy larga. Pero bueno, llegamos, hicimos todos los pasos que teníamos que hacer. Bastante, bastante. Besaditos. Una de las cosas que tienen que conseguir cuando lleguen, al menos en esta frontera, es la relación de pasajeros, que es un papel que te lo tendrían que dar en el lugar, pero la realidad es que lo tenés que comprar. Y a nosotros nos costó mil pesos chilenos. Sin este papel pueden demorarte más en hacer todo, así que tenganlo presente. Íbamos haciendo paso por paso hasta que llegó el momento de registrar el auto. Y acá viene el colmo de la burocracia. Después de hacer toda la fila, me dijeron que tenía que ir a otro lugar a registrar el auto, ya que ingresaba por primera vez. Claro, yo dije, bueno, una vez que se haga este registro, todo va a ser más rápido. Bueno, no. Cuando volví a la caseta, el muchacho volvió a cargar de manera manual todos los datos de nuevo que yo ya había registrado. Y ahora llegó el momento de entrar a Perú, a tan linda Perú. Porque tengan en cuenta esto, los comentarios que les hacemos es solamente de este lugar, de la zona de migración y qué sé yo. Nosotros después... Más bien incluso, perdón, perdón Amón, incluso para que ustedes lo tengan en cuenta y para que tengan como preparados ecológicamente para estos pasos. Nos dijeron de que esto siempre es así, sobre todo en la fecha que estamos pasando nosotros, que es el 4 de enero. Entonces, tengan en cuenta eso, el tema de las fechas también y tal. Y lo que yo les quería decir es que nuestros comentarios son sobre este lugar, sobre la parte de la frontera, ¿no? Después, el pueblo peruano, nosotros los amamos un montón, su gastronomía la amamos, sus lugares los amamos. La verdad es que nos encanta Perú y es una alegría volver a estas tierras. Vamos a llevar a las nenas a todos los lugares por los que ya pasaron cuando eran bebitas. Y queremos que ustedes nos acompañen en ese viaje. Algo a tener en cuenta cuando entran a Perú, es que tienen que comprar un SOAP. Este es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Yo se los puedo asegurar que se los piden en la ruta cuando nos para la policía y tal. Un mes está 12 dólares y 6 meses 15 dólares. Así que obviamente nosotros nos decidimos por los 6 meses, aunque tenemos permiso solamente para estar 3 meses. También, si no van a Tacna, en las tiendas de enfrente del SOAP pueden cambiar dinero. Les van a cambiar un poco peor que en Tacna, pero no es tanto. Y miren lo que nos sucedió cuando salimos a comer. Nos encontramos con Chihuac, que sabe hacer esa monería. Un Chihuac está más tierno. Un Chihuac está más tierno. Un Chihuac está más tierno. Recuerden que eso no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Y si alguien va a venir para acá, para Perú, recomendarle este video para que vea como son algunas de las fronteras de este país. Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, sígannos en Instagram y en Facebook, que aparecemos como Familia Nomade. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Toca el botón y suscríbete al canal. Y sigan mirando nuestros videos. También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.